y tu teléfono apareció emocionalmente me siento un poquito mejor y también me siento bien con la gente de edickrín porque en un tiempo récord lograron atrapar esos muchachos que a veces nosotros no lo atrapan tan rápido y a veces hay gente que dejan eso eso perdido yo vine aquí el miércoles puse mi denuncia después que fui al hospital puse la denuncia y ya ayer encontrar en el último que faltaba pero ya el sábado el green se puso para ello y lo atrapó así que yo le soltó a la población que cuando le pasa algo parecido que vengan aquí lo mismo de edickrín se mueven trabaja un buen equipo que tipo de teléfono fue que te quedaron un alfa plus negro por donde fue que te atracaron a ti en el sánchez águila en que cuánto eran ellos dos 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 en una motocicleta un asuncio suki azul en la otra semana el miércoles cuál es el nombre tú llamas camila 10 código tv te presenta la mejor programación que tenemos para ti de lunes a viernes empezamos desde las 3 pm con el can de la tarde el programa más interactivo de la televisión digital a las 6 los comentarios de afra lora comentando los problemas sociales y algo más a las 8 de la noche prepárate a reír hasta más no poder con el programa más divertido votando el golpe y los viernes se lo dedicamos a dios con la repista cristiana desde las 7 de la noche todo esto sólo por código tv la voz de los que no tienen voz